¡Hielo! 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 ¿Por qué dices hielo? ¿Por qué? ¿Por qué hielo? ¿No está bien? Le da autodermicidad, le da barrio, ¿no? Le da pueblo, no sé boludo No, pero mi teoría es que es en portugués Ahora, nadie... No, para mí que es inglés Nadie se dio cuenta en el estudio, nadie dijo ¿Qué es? ¿Amarillo o hola? ¡Hielo Kitty! Nadie le dijo, no escuchan las canciones después de grabarlas La gente dice, se te capó un hielo En vez del hielo, nadie Pero en el interior dicen así, ¿eh? ¿Hielo? Sí Yo he visto en los carteles con pizarra Anotado con tiza Informando al costado de la ruta Hielo para la cerveza y todo Yo vi uno de coca y vica Coca y vica ¿Qué vica? Bicarbonato ¡No! Y coca, coca Claro, coca y vica No, no Es la hoja con el bicarbonato Ah Son unos mal pensados No es droga, loco No, no Tenemos para presentarte otra Lo conoces a los del fuego, ¿no? Sí, los del fuego, sí Pero ese tiene todo el disco Todas, vienen todas, todas, todas Pocamos la de Yuchu, que es una de... La One, el tema lento Uno de los que cambió la historia de Yuchu Yuchu es la banda de bono ¿Ha visto bandas internacionales? ¡Gracias!